Angelicales es el nombre del concierto en donde Angélica María y Angélica Vale interpretarán los temas que catapultaron a la cantante de la época del rock and roll, así como las grandes imitaciones de Angélica Vale y clásicos del teatro musical entre anécdotas y mucho humor. Y mis éxitos radiales. Gracias, señor. No, este... Muchas anécdotas. Hasta la niña se metió. Hasta mi hija se metió. Gracias. Y ahora que Angélica Vale recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, compartió que fue una grata sorpresa que le dio su esposo, quien la sometió para recibir este honor sin que ella lo supiera. La verdad es que sí se siente muy bonito que de pronto te volteen a ver por todo lo que has hecho en español. Se siente hermoso, la verdad. La vi llorar tantas veces porque no le daban los programas de televisión. Yo me acuerdo en chiquilladas, tú querías estar ahí y nunca, nunca, nunca te llamaron. Ni de invitada. Ni de invitada, ni nada. Lloró tantas veces. Para Angélica fue todavía más difícil que para mí esta carrera. Porque era hija de artistas. Entonces, claro, pues es hija de Angélica María de Roa de Tuplegía. Y Angélica Ortiz le hace toda la sorpresa. La explota. La explota. Ahí sigues. Y esta estrella es un apapacho divino. Sí. Un apapacho maravilloso. No te falta el Oscar ahora. Ay, no, no hay presión de parte de la mamá. Y mientras siguen surgiendo dioseries de varios famosos que deciden contar su vida en la pantalla, Angélica María explicó que si lo hiciera tendría que echar de cabeza personajes que son muy queridos por el público, por lo que ha decidido no hacerlo hasta hoy. Ha habido muchas ofertas. Es difícil porque tendría yo que acusar a la gente que se portó mal conmigo. Y acusarla. Y a gente muy famosa y muy querida. Pues no acusarla, pero contarla. Y no puedo, pero sí contar lo que sucedió. Y fueron varias las cosas que sucedieron en mi carrera. Vamos a ver si se hace. Si se puede hacer de una forma inteligente. Si alguien aparece con esa forma inteligente, pues lo haré. Pero la verdad la tengo que decir. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.